muy pero muy buenas a todos a todos les hablo su amigo hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo que vamos a ver en esta ocasión un state de bnb que va saliendo y se ve muy rentable y hay que aprovecharlo para la persona que le guste este tipo de plataforma de inversiones no vamos a ir a nuestros tags de nuestra truja le vamos a pegar el enlace que se lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo entramos con las vainas marcha y no con éter un recuerdo en eso ya vi que le hicieron con meta más vamos a ver si me deja con tres iguales y si se conectó contra iguales entonces como pueden ver aquí me dice qué vamos a tener una tarifa o un plan de un 5% a un 8% diario los intereses van a ser de 0.5 por ciento cada 24 horas sólo para los nuevos depósitos mínimo depósito 0.05 bnb no hay máximo de límite se cobra al momento los cobros son o sea de una vez instantáneos si tu capitalización de intereses con tu capitalización de intereses tú puedes cobrar solamente antes de que finalice tu depósito pero dicen hay 1.000 o 100 mil 543 120 bnb o 1.543 no sé y 1.282 el contrato del balance no se nos dice aquí el plan 1 no dice que no va a un 9% diario el retorno de 126 por ciento podemos cobrar en cualquier momento dura 14 días el plan 2 nos da el 7.5 por ciento diario 158 por ciento del retorno podemos cobrar todos los días y dura 21 días el plan 3 el 6 por ciento diario el 168 por ciento al final y dura 28 días el plan 4 pero este no entiendo por qué dice plan usado capitalización de intereses me imagino que los intereses que vamos generando lo vamos a usar aquí total referido a nuestro línea referido vamos a utilizar el 5 por ciento de lo que cobre cada referido de por lo que deposite cada referido 2.5 por ciento de los del nivel 2 y él tiene tres niveles de referido nota tú necesitas tener aunque sea un depósito para poder recibir ganancias de los referidos entonces qué plan vamos a elegir o qué plan voy a elegir yo este plan 4 y 5 no sé por qué este de 14 días y este de 14 días también pero me dice el 126 por ciento y 9 por ciento diario y este da el 234 por ciento qué diferencia hay no me imagino que lo que de lo que generemos si queremos reinvertir eso es lo que veo bueno vamos dice que el mínimo es 0.05 0.05 bnb esto es rentable como bien el vídeo 0.2 si lo invertimos aquí 0.05 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 igual 0.08 igual 0.08 en 28 días déjeme ver cuánto tengo a ver cuánto arriesgo aquí en esta plataforma no, si no tengo, tengo el 0.01 si, jeje al menos que pase, no es que este tether es de tron este tether es de la red de tron y no me deja pasarlo los dogecoin, la única forma que venda doge verga bajo el precio 0.05 vienen siendo vainas bastantes si uno son 3, 3 por 4, 12 como unos 20 dólares más o menos para meterlo ahí al riesgo y eso a esos contratos hay que meterle mínimo unos 50 dólares, unos 100 dólares para que sea rentable bueno, si ustedes quieren, yo no voy a ganar nada ni siquiera con los referidos si a usted le gusta este tipo de contrato les voy a dejar abajo el link de la descripción para que se unan o sea, el link mío del referido que yo no voy a generar nada si yo no deposito con los referidos pero si ustedes lo quieren utilizar bueno, yo lo voy a copiar y si lo voy a dejar abajo y les dejo la información ya que estamos aquí, vamos a revisar de una vez la cosa que tenemos aquí en el Trust Wallet pendiente nominex.io que ya no me recuerdo que es eso aprovechar de una vez otro videito para el canal principal de informaciones, noticias y páginas que están pagando ah, ok, esto yo lo estaba probando yo iba a traer un video de esto bueno, esto es un SWAC un SWAC, perdón que da bastante interés, o sea es muy bueno ahorita está dando un 487% igualito, tiene que hacer liquidez farming, o sea es lo mismo, pero está muy bueno está muy bueno y está pagando muy bien pero de esto si no le he hecho video eso la tenía ahí en prueba estaba verificando a ver si le hacía algo como hacerlo Tauro Tauro murió la estafa más grande del mundo nos culió a todo como decimos nosotros a todo nos rejodió el Tauro ese o sea robado, robado, robado pero es más es más, ni siquiera abre miren, ni siquiera abre VSY vamos a ver cómo vamos con VSY acuérdense que dejamos una moneda ahí en en el launch pool en el launch pool launch pool perdón de VSY dejamos una moneda ahí produciendo vamos a ver cuánto lleva ya si es que el internet me lo permite si es que el internet me lo permite pero no sabía que era tanto 0.05 BNB es demasiado claro por las personas hay gente que le mete 100 hay gente que le mete hasta un BNB a esos contratos inteligentes pero tienen que tener cuidado porque 14 días es algo como vieron W2Y todavía está inactiva supuestamente la lista en el 15 de julio se mantiene el precio ahí si esa moneda en algún momento llega a surgir va a ser millonario a muchas pero a muchas personas entonces cómo vamos aquí qué precio tiene ya 2 dólares con 197 ver que esta moneda va buena va buena 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 vamos para acá para la launch pool como pueden ver ya me gané ya 0.01 BSW que equivale a 0.03 céntimos de dólar buenísimo por no hacer nada se la tenía ahí para y lo que invertí fueron esos 0.10 0.2 vamos a nuestro programa de referido recuerden que les enseñé en un vídeo cómo hacer la liquidez aquí cómo hacer el farming este SWAT está demasiado bueno le va a hacer en algún momento perdón competencia a pan que se lo puedo asegurar tengo 4 referidos activos de 110 referidos totales que llegué a recolectar en esta aplicación que todos ganamos gratis uno está haciendo FARC y me ha generado 0.01 47 BSW y en el launch pool hay 3 que me están generando esto es el único SWAT que les deja generar ingresos por referencias me dice que el mínimo de cobro es 0.3 así que no he llegado al mínimo y ahí lo voy a dejar estackeando ahí tranquilito hold 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 en fin se está portando muy bien y W2 vamos a ver si todavía existe la página si todavía no ha cerrado para que vean que yo todos los días ando activo todos los días verifico todo libre doy max supply 36.600 no sé qué es eso transparencia todavía sigue cargando acerca del mapa robar más dice que todavía faltan 25 días para ser listado en panquesua el 15 de julio ojalá que sea así no me la creo pero bueno si es así se recuerda cuando llegó a contar 0.06 yo tenía aquí mil trillones de dólares tenía yo aquí se hará la locura más locura de la locura más locura más grande del mundo yo tengo en mi canal un vídeo de cómo comprar este token todo si todavía no lo compro y quieren comprarlo pero esto es de riesgo riesgo pero mucho riesgo como pueden ver aquí están los otros tokens que que estoy esperando y tengo mi NFT si estás interesado en la descripción de todo mi vídeo está el link para que venga y vean mi NFT si me quieren ayudar y me lo quieren comprar y quieren tener un NFT hecho por nano coin que en un futuro yo le voy a dar algún tipo de valor se los voy a asegurar en el cual ustedes ese NFT lo van a poder duplicar le van a poder sacar ganancias a ese NFT porque hasta yo mismo voy a decir que ese fue mi primer NFT yo te lo quiero comprar de vuelta y te lo compro más caro pues aquí está tengo el gato millonario y tengo relax nano coin pero estoy pensando en trabajar en otras plataformas como OpenSea o por ahí vi otra de NFT también bien buena donde quiero hacer otros NFT que sean más fáciles de obtener para ustedes así que bueno ya no hay más nada que revisar aquí sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!